¡Ey Braster! ¡Ey Fargan! Nuevo parkour de Víctor VK05 que dice... Uy, ese es su segundo parkour, Braster Su segundo parkour, pero recuerdo Recuerdo, jugamos su primer parkour y nos gustó Sí Y nos gustó mucho Pues dice, segundo parkour para la rata de Braster y el amo de Fargan Que buena, que buena persona es Combate... O sea, o sea Víctor, Víctor soy yo el que te dice que es muy buena carrera, que no sé qué tal... Bueno, se lo dijimos los dos, lo que pasa es que tú eres una rata No, 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 Víctor Víctor, muy buena carrera, tío Víctor, tu tercera carrera la va a jugar tu madre Muy buena carrera, Víctor Jugaremos todas tus carreras Jugaremos todas tus carreras Una tras otra Vamos, rata Digo Braster El que pone la lista de partidas soy yo, así que jugaremos las que me salga Jugaremos las que yo te pase Jugaremos las que yo quiera Jugaremos las que yo te pase Y si te paso de Víctor, pues las pones Sí, 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 sí Eh Y cierras esa boca Eh, eh Que tienes Sí, 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 sí Y cierras la boquita Sí, sí, esa boquita de piñón Y cierras esa boquita de piñón que tienes Con esa labia Esa es la... Uy, 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 espérate Que he visto cosas como el parkour anterior, eh Uy, he repetido Ha reciclado A lo mejor ha reciclado, eh A lo mejor ha reciclado, Víctor Y... Ahí va Vaya ¿Estás bien? Es que tengo la rueda demasiado inflada y... Ya, y no es lo único Y ha rebotado, tío Y no es lo único la rueda, lo que tienes inflado ¿Qué más tengo inflado, Víctor? Mi abogado Pues es verdad A ver Ahora está cargando Genial Es que tengo el mando seco, tío Pues es raro Porque con lo que te sudan las manos ¿Qué? ¿Qué dices? De la grasilla de los donuts, digo De la grasilla de los donuts Claro Ay, qué puñalas te voy a dar, hostia Ven aquí ¿Eh? Espera, que he ido a mirar una cosa Sí, sí A ver Eh, eh Qué puñalada, Braster Vamos Eh, quieto Esta te referías Pero si es que estás hablando con el apuñalador De Castilla-La Mancha Pues ya puedes correr, Fargan No, me voy a tirar aquí Mejor, mejor Estás hablando con el apuñalador de Castilla-La Mancha, Braster Qué puñalada De Castilla-La Mancha Pero si tú eres de Toledo, inútil Eh, y Toledo, ¿dónde está, Braster? Es... Es verdad ¿Sabes lo que pasa? Que tengo, tengo una idea ¡Eh! Ahí va Qué mareo O sea, si lo pienso, digo No, joder Está, está en Toledo Pero, claro Luego lo pienso y dices No Pero Toledo pertenece a Castilla-La Mancha No a Madrid No a la Comunidad de Madrid Lo sé, lo sé No, no lo sabías No lo sabías Porque te lo acabo de decir Ahí Coño, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Para hacer? ¿Está intentando matarme? Para nada ¡Ah! 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 ¡Qué rata, tío! ¡Qué la apuñalador! ¡Es que la apuñalador! ¡Eres una rata esquivadora! ¡Es que la apuñalador es increíble, de verdad! ¡Eres una rata esquivadora, tío! ¡Es que la apuñalador! Y es legal, ¿eh? Han venido a matarme, ¿eh? Esa... Sí, pero esa sí Pero la primera no Vale, la primera es verdad que no Pero quítate ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Vámonos, chicos! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Con la moto! ¡Vale! ¡Con la moto! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Genial, eh! Solo me he defendido, ¿eh? Ya puedes correr Muerte en defensa propia No Siempre haces lo mismo Muerte en defensa propia Tú has venido a matarme Y yo te... Tú has venido a matarme No, no, no Yo he ido a tirarte de la moto Pero claro, tirarte de la moto no es matarte Pero si venías con un misil Y siempre haces lo mismo Siempre voy a por ti Me he sentido amenazado Me he sentido amenazado Porque he visto un misil braster Pargan, escúchame Que no pasa nada No pasa nada Por eso digo que no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡No! ¡Hostia! Vale Pues yo... Me lo he pillado, tío ¿Cómo? Tío ¿Cómo me lo he pillado? En serio, en serio ¿Cómo me lo he pillado? No... Nos hemos saltado las piedras Víctor, aquí tienes que poner algo No puedes poner una rampa Para volar ¿Sabes? Nos pillamos el punto, tío Es que ni he visto las piedras No, no, no Ni yo tampoco Escucha Y yo Pargan Yo He... He dicho Bueno, pues No voy a llegar Y he llegado por abajo Terrible ¿Tienes ganas de matarme? ¡Ah! Sí Te voy a matar Vaya muerte de mierda ¡Hijo! Nada, una pena, ¿eh? No hemos podido hacer las piedras Súper gratificante para mí No hemos podido hacer las piedras Una pena, Jordi Jordi Súper gratificante, Fargan Eh, cuidado, cuidado Que no hay que... ¡Uy! Hijo de la grandísima No hay que ir para arriba Hay que hacerlo para la derecha Eh, sí, lo he visto ¿Qué vas a ver tú? Si eres un veodo, tío Y me pas... ¡Uy! Lo tengo, vamos Me pas... ¡Uy! Vale, lo tengo Sería una pena que te matara aquí Con la muerte que te debo No me debes ninguna muerte Sería una pena Con la muerte ¡Eh! ¡Epa! Bueno, genial ¿Cómo? A ver, te quito la moto esta Te está... Tienes una moto aquí Sí, quítala de ahí Quítala de ahí Dice, con la muerte que te debo ¿Será rata? Ponzoñosa de alcantarilla Cuidado Cuidado Oye, eh... Te voy a ser sincero Esto... O sea, ayer Estos días atrás Eh... Estoy teniendo problemas Con... Con el... Con el mando Con la moto O con... No sé No es con la moto solo Es con... Es con... También con el coche Con todo lo que hemos llevado Porque es como que se acelera Y yo no estoy tocando nada ¿Sabes? Pues... No entiendo Sí Pues eso es tu mando Acuérdate que a mí me pasaba eso, eh En el mando antiguo Puede... Puede ser, puede ser Que se me iba la imagen para abajo La cámara se me iba Es verdad Pero... Pero que tenga el gatillo Que hay veces que se me va para delante Y veces que se va para atrás ¿Sabes? Es que no hay manera de... Joder, macho De verdad Puede ser Puede ser que sea por eso, eh Porque a mí... Acuérdate que mi moto iba para atrás sola Sí, de verdad Era el gatillo Era el gatillo Que estaba mal Pero también tenía el joystick mal Y te miraba para abajo Sí Pero... El combo completo Sí La combi completa tenía Braster Mira, mira, mira Qué lentito Qué suavidad Qué dulzura Pero quítate ¡No! Quítate de ahí Subnormal Luego me dice que... No, es que me han matado Pero qué pasa Con que te mato Que no sé qué ¿Te he aquí para verte? Sí, sí Madre mía Dos veces Dos veces Qué pesado Se ha aquí para verte Cómo lo haces Mira esa Claro Si te quitas de aquí Vale, me debías una muerte Correcto Claro Tonto Polla De verdad Verás Cómo te gusta Hacerme enojar Solo estaba ahí De tranqui Mirando, tío Sí, sí, sí Solo De tranqui Digo, nada Voy a mirarle aquí Me he pasado Voy a mirarle aquí un poco Tal No sé qué Y nada Vale, hay que reiniciar Cuando lleguemos al final ¡Lo tengo! Máquina Lo sé, tío Lo sé, tío Vale Cuidado con este Quiebre de Flechitas Aquí Aquí ha venido el wiki Esta flechita Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado No te he empujado, eh Es un pesado ¿No me has empujado? No, te he dejado pasar Si estaba Estaba de hecho atrás No me has empujado No, no Para nada me has empujado, eh Champion No me has empujado No se ha visto en la cámara, eh Eh, Braster No te he empujado En esta vez De hecho te he empujado al principio Y te he dejado Me he echado para atrás Y no me has empujado No Ah Te he empujado Pues se lo acabas de decir Te he empujado al principio Y me he echado para atrás Pero, bueno Cuando tú te has caído No, no Me he pasado Adiós Cuando tú te has caído No, Braster Tío, yo voy a volar Braster Sí, tío A ver, Víctor Yo Yo lo siento mucho Eh, bueno El que debería volar soy yo Que me ha llamado rata Es verdad, eh Aún tienes que hacer alguna sucia Por la venganza Eh, pues sabes que creo que aquí hay turbos Mira, Víctor Te voy a dar una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad para confiar en ti Y en tu persona Ok Una sola oportunidad Si aquí hay turbos Si aquí hay turbos Espero que no Sí Vale Espero sinceramente que no Díselo, díselo Lo voy a pasar bien Pero si hay turbos Voy a intentar hacerla sucia En todos y cada uno De los puntos que queden ¡Oh! Como buena rata No hay turbos, Farrakhan Vale, pues ya estás Confiado en él Y él no te ha decepcionado Confiado en él No ha decepcionado Él no ha decepcionado Mira, hombre Esto está mal, ¿eh? Ah, no, no ¿Esto? No, no, no Pensaba que había Pensaba que había ¡Hostia, te te dieron! ¡Hostia, te dieron! ¡Eh! Así es sin querer Así es sin querer Así es sin querer Apóyate aquí O te pillo y te voy a reventar ¡Qué buena! ¡Qué asco! Es como una lagartija ¡Tonto! ¡Que te pillo el tobillo! ¡Me voy al punto! ¡Que te pillo el tobillo, rata! Mira cómo ha caído Con los tobillos Hemos hecho la tijerita, tío Has caído con los tobillos, ¿eh? Vale ¡Ay, Fargancito! ¡Fácil! ¡Fargancito! ¡Fargancito! ¡Brastercito! ¡Brastercito! ¿Cómo te gusta tocar, eh? Espérate ¿Pero por dónde cojones es esto? Primero al rojo Del rojo al azul ¡Azul! ¡Este amor es azul! ¡Como el morado! ¡Azul! ¡Woohoo! Cuidado Ahora al morado ¡Cuidado! Vale Y ahora Vale, ahora el negro Vamos para allá Hasta el negro Sí Vale Lo tenemos Perfecto Ah, mira, y aquí Y de negro al punto Bueno, pues mira Tenemos Tenemos punto meta Creo, ¿eh? Vamos Diez minutos Justísimo, ¿eh? Bueno, Víctor Más Justo que un pepino En un culo Y creo que es fácil La meta creo que es sencilla No sé Hombre, por lo menos Nos pones flechitas Ojo, ojo, ojo Que la ha completado No, no, no Hay que hacerlo ¡Hostia! ¡Oh! Tengo el punto Pero no es punto meta Escúchame Escúchame ¿Qué me ha pasado? Se me ha girado la moto en el aire Ah, sí, 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 es punto meta Vale, vale ¡Qué rata eres! ¡Qué melanzo de rata es! ¡Qué rata eres! Bueno, bueno ¡Es punto meta! ¡Nie, nie, nie, nie! Nada, llegar de sobra ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno, Fargan, un NF ¿Qué quieres que te diga, tronco? Es que esas metas ya lo pactamos Sí, 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 no Sí, sí, está bien Sí, está bien Eso ya está pactado ¡Azul! Este amor es azul Como el NF Como el NF ¡Bras de la, 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 la! Ay, Dios mío, Fargan Dice Ah, que no es punto meta Ah, sí, sí, es punto meta ¡Ja, ja, 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 ja!